En este video voy a hacer 24 horas con mamá soltera de Zeus. Literalmente yo tengo que andar con sí, con él, dándole comida, viendo que todo esté bien. O sea, no es fácil, chicos. Bueno, chicos, ya estamos aquí abajo y pasó un pequeño accidente. Así que le tuve que quitar esta camisa. Bueno, chicos, ya llegamos al mall. La verdad es que se me olvidó que el Dolphin Mall los A2 es una locura. No, amor, dale, llévalo rápido. Bueno, 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 bueno. Bueno, papá, bueno, bueno. No puede ser. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Miren, me muero en mi cara de muerta porque me voy levantando. Son como las 12 de la tarde. Ay, no, Nico, qué pena. Miren, para nosotros es un buenos días porque ustedes saben que nosotros somos muy nazos. Así que buenos días, chicos. Ay, pero buenas tardes para ustedes. En este video voy a hacer 24 horas como mamá soltera de Zeus. Como ustedes saben, él es un bebé de dos meses. Dos meses. Así que no es tan fácil como ustedes se imaginan. Literalmente yo tengo que tener un ojo en la comida y un ojo en el bebé. Se los juro, no es como que... Ay, vamos al parque. O vamos a hacer esto o lo otro, o sea, no. Literalmente yo tengo que andar con sí, con él, a darle comida, viendo que todo esté bien. O sea, no es fácil, chicos. Así que esto... Ay, esto va a estar bueno, la verdad. Miren, ahorita él está durmiendo. Zeus está durmiendo. Imaginemos que está durmiendo solo porque ahorita está con el papá. Así que está durmiendo solo. Creo que ahorita es el momento perfecto donde yo me voy a poder maquillar y arreglarme. Así es todas las mañanas, chicos. Entonces, literalmente yo tengo que ver en qué momento me tengo que arreglar. Y ese momento más que todo es cuando él está dormido. Así que voy a aprovechar y me voy a arreglar. Les voy a enseñar cómo está dormido. No hagan ruido, chicos, porque el bebé está durmiendo. Bueno, aquí nadie está. Él está solito. Se ve el deseo. Y le encanje el límite. Eso va a durar unos 10 minutos más. Así que yo me voy a arreglar antes que se despierte, chicos. Bueno, chicos, me voy a maquillar aquí en la camita porque obviamente me lo puedo dejar solo porque se quedó a mí en la camita. Así que yo literalmente lo voy a hacer y me voy a maquillar en 5 minutos. Se levantó y no he terminado de maquillar. Buenos días. Bueno, mientras está tranquilo, yo voy a seguir con mi maquillaje. Él está así un buen rato. Se está levantando todavía, chicos. A ver, una sorrisita para la cámara. Buenos días. Buenos días, mi amorita. Buenos días, mi amorita. ¿Qué estás haciendo? Mira, está tu pierna. Está tu pierna. Buenos días. Buenos días. Hola. Hola, mi amorito. Hola, mi amorito. ¿Eso qué? ¿Tienes hambre? Ah, ok. Te tengo que cambiar. Pero tenemos que estirarnos primero. Tenemos que estirarnos primero antes de cambiarte. Sí, recuerda que siempre tenemos que estirarnos. Va, una vez más. Y te cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hoy tenemos un gran día. Porque eso no va a ser tú y yo. Eso no va a ser tú y yo. Bueno, ¿vamos a cambiar? Vamos, pues. Vamos a cambiarlo. ¿Qué le vamos a poner hoy a Zeus? Dile, hola, viejitos. ¿Qué le vamos a poner hoy a Zeus? ¿Qué le pone guapo, cómodo, adorable? Mira, está haciendo un poco de viento. Así que yo creo que te voy a poner un suétero. A ver, ¿qué le ponemos a Zeus hoy? ¿Qué le ponemos a Zeus hoy? Miren. ¿Les gusta? Bueno, ese suéter, un pantaloncito negro. Y así que lo voy a cambiar, chicos. Ya vengo. Le voy a poner esta camisita adentro del suéter. Para que cualquier cosa yo se la quito. Ah, ¿qué debo haber comido? ¿Qué debo haber comido? Te voy a poner la camisa. Y después vamos a comer, ¿sí? Te vamos a comer. Hora de la comida de Zeus. ¿Quién está para comer, papá? El feliz de la Virgen. Se había tomado... Es que anoche se levantó como a las 8. Y solo tomó dos de pacha. Él normalmente se toma 5 o 6 de lechita. Bueno, chicos, le voy a dar lechita y ya vamos a regresar. Bueno, chicos, ya estamos aquí abajo y pasó un pequeño accidente. Así que le tuve que quitar esta camisa. Y ahora solo tiene ya el... Y mira, papá. Se sució todo. Bueno. Le puse el suéter, el pantaloncito y pasó un accidente acá también. Ay, esa es la mía de mamá, chicos. Bueno, ¿es hora de hacer ejercicio? Sí, de pancita. Se toca de pancita. Y los bracitos van acá. Tú puedes, papá. Eso. Mira, aquí van los bracitos. Eso. Miren cómo levanto la cabeza. Tiene mucha fuerza, vos. Miren, desde aquí estoy viendo Zeus. Estoy haciendo ejercicio. Y, ¿sabes? Compré estas tostillas. Bueno, compré esto que es para ayudar, ayudarme con la lechita. Así que me la voy a empezar a tomar el descuento qué tal me va. Me estaba tomando otras, pero soy muy mala a tomando estas cosas. Pero tengo que. Porque sí he visto como que un... Como que no he dejado... He dejado de hacer lechita. Que sí. No se imaginan cómo pesa Zeus, chicos. Bueno, ahorita lo puse en su sillita que tenemos esta para estar acá arriba. Así que, literal, ahí está mi clóset a la par. Así que aquí lo tengo a la vista. Bueno, me voy a cambiar, chicos. Bueno, chicos. Se empezó a llenar Zeus porque peguía tetita. Y creo que se va a dormir. Y nosotros vamos a ir al mall a comer. Este es el poder de la tetita, chicos. Quedó noqueado. Pero ya se va a levantar. Esto no va a durar nada, se los juro. Tiene coquillas. Bueno, chicos, ya tengo a Zeus listo. Está en su cochecito. Y voy a listar sus cosas. Bueno, chicos. Ya vamos en camino. Tengo mucha hambre. Así que vamos a venir a comer a la cheesecake pack. Como a mamá, Lucho. Me llamo a mi chofer. Hola, chofer. Ve. Hola, sí. Yo creo que es de Uber. Relaciones de servicio al 03800888. Ey, pero usted es muy guapo. ¿Tiene novia? De donde estoy casada. Ay, pero ya no se va a dar cuenta. Sí. ¿Se dirán que se va a su? Se va a su. Bueno, chicos, ya llegamos al mall. La verdad es que se me olvidó que el Dorfimall Losados es una locura. Súper, súper lleno. Pero bueno. Ahí está el restaurante. Sí, quise. Está haciendo un poco de frío en el exterior. ¡Oye! Pero por la menos sí me suena. Está súper, pero súper lleno. Y sí fue al restaurante y nos dijeron que en media hora. Vamos a tener que esperar. Y para mí antes vamos a ir a buscarle robos de arceo. Y unos zapatos para Manny. ¿Quiere comprar zapatos? Sí. ¿Qué opinas, boca abezón? ¿Y él? ¿Le va a comprar? Sí, sí le encuentro. Aunque él no gusta zapatos, chicos. Oye, no puedo hacer nada. Como saben, es ella solita. Sí, sí. Mire, o sea, él está atrás de la cámara, pero él no puede hacer absolutamente nada. Yo solamente... Yo soy el guardaespaldas hoy, así que... Yo soy mamá soledad, chicas. Y el chico está tranquilo. Saludando a él. Pero me imagino que... Oh, eso es raro. Me imagino que se hizo pipí o tiene ambo. Pero yo creo que se hizo pipí. Así que... Nos sentamos y lo voy a ir a cambiar. Hoy vamos a tener una cita tú y yo, ¿ok? ¿Te parece o no te parece? ¿Cómo comer? Bueno, ya al fin estamos aquí, chicos. Pues la verdad me dieron una mesa muy lejita, así que... Porque ahí había música. Ahí está el chiquis. Tranquilo, pero ya voy a buscar el baño. Solo voy a pedir de comer. Yo voy a buscar el baño para poder cambiarlo. Porque eso está raro. Vamos a tener una cita. ¿Y qué me vas a pedir de comer? Te toca invitar a vos. A vos te toca invitar. A vos y yo que invita, bebé. No es tan bello. Creo que tienes bañito, chicos. Bueno, chicos, estamos en el baño. Ahorita lo voy a cambiar el bebé de acá. Pero es que está muy sucio. Así que miren, les voy a enseñar. Aquí traigo mi equipaje. Aquí hay mucha música, chicos. No creo que me dan copyright. Así que solo me van a cambiar lo rápido. Bueno, chicos, esta es la vida de mamá. Pongo una mano a la leche y otra mano a comer. Está rico, ¿no? Bueno, chicos, ya llegó la comida. Miren todo lo que se pidió el chofer aquí. Y yo soy camionero. Yo voy a comer este pollito. Pero es porque yo guardo espacio para el pozo. Y aquí está el bebé. Uy, miren, 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 miren lo que se puso. Ya lo vamos, ya lo vamos. Vamos a la casa, chicos. Porque es chiqui, chiqui, chiqui. Está muy enojado el chiqui. Bueno, yo creo que alguien se quiere ir para la casa. Sí, me llamo a un montito. Se quiere ir ya. ¿Qué hora son? Ocho y diez. Pero si es temprano. ¿Por qué estás tan enojado? No, amor, dale, llévalo rápido. Bueno, 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 bueno. Mira cómo se pone, mira cómo se pone. Mira el grito que pegó. Vamos a poner la agüita calientita para hacer. ¿Cómo querés tu agüita? Calientita. A comer. Oye, si quieres entrar aquí como si quieres. Y pues tienes un grito rojo. No vamos a tapar ahí porque no queremos que lo vean. ¿Están listas? ¿Ya ves? ¡Qué rico! Ahora vamos a poner jaboncito. ¡Qué rico! Sí, 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 sí. Bueno, otra por acá. Bueno, chicos, lo voy a terminar de bañar y vamos a regresar. Bueno, chicos, aquí está el vivo. ¿Qué rico, qué bonito? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a cambiarlo. Bueno, chicos, le acabo de poner la cremita. Ahora le voy a poner un poco de aceitito para que su piel se mantenga hidratada. Y le voy a hacer así para que no esté fría. ¡Qué rico, bebé! Estamos a dormir muy chico. ¿Verdad que sí? Miren, si quieren ver su rutina de noche completa, comenten abajo. Y con gusto lo vamos a hacer porque solo le hemos mostrado un poquito de cada rutina. Y también, si han llegado a esta parte del video, así yo me aseguro que están viendo todo el video. Bueno, comenten abajo, Zeus bebé. Zeus bebé. Comenten abajo si han llegado hasta este minuto del video. Bueno, es tiempo otra vez de estar en pancita. ¿Cómo levantan la cabeza, chicos? Es increíble. A los dos meses. Bueno, ya casi va a cumplir tres. En una semana cumple tres meses. ¡Wow! ¡Wow! Miren, si quiere dar vuelta, pero no puede. O sea, se está haciendo parar para allá. ¡Wow, papá! ¡Wow, papá! Ya son las 10 de la noche, así que a ver, a ver, a ver. Les aclaro desde este momento, quizás a las mamás que me están viendo, crían a sus bebés de diferentes formas. O a algunas mamás no les va a gustar algunas cosas que yo hago. Y eso está bien. Creo que eso es parte de la maternidad. Cada mamá tiene sus diferentes formas, técnicas. Y todo para su bebé. Así que esta es mi forma de cómo cuidarlo. Cuidarlo de todo, chicos. Cada día voy aprendiendo cosas nuevas. Claro, siempre van a haber errores y todo, pero como les digo, eso es un proceso. Y sí, chicos. Así que por favor, se den amables en los comentarios. Ok. Ok. Ya vamos a comer. Ya hay tiempo de comer. Hoy sí está enojado, chicos. Oh, vaya, mi amor. Vaya, mi amor. Tenía hambre. Me voy a poner cómoda porque esto dura un buen ratito, chicos. Uy, vaya, mi amor. Tenía mucha hambre. Chicos, miren, una vez... Porque probablemente, nomás se termine esto, se va a dormir. A ver qué brazo es. Son las 10 y 9. Yo creo que se va a dormir. Porque sería cansadito. Yo creo que se va a dormir. Quiero no saber si se va a dormir. No, 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 no. Es como que se va a dormir. ¿Qué va a dormir. No, 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 no? Es como que se va a dormir. Yo creo que se va a dormir. Vamos a dormir. ¡Ay tú, ¿no, no, no, no! Bueno, ahorita son las 12 de la noche 12 o 11 Ay, no, no me acuerdo, creo que son las 11 Creo que se levantar como a la 1 o 2 Así que, no sé, no sé ¿Qué dicen ustedes? Dejen en los comentarios Y bueno, ahorita mamá se va a cambiar Me quiero poner cómoda, me quiero poner mis pijamas Y pues voy a limpiar un poco la casa Voy a limpiar los trastes Voy a estar chido un ratito a ver TikTok Tal vez voy a grabar unos TikToks Esta es la hora en que yo veo mi celular Y que yo grabo y todo así, chicos Bueno, chicos Me acabo de cambiar Me puse cómoda Tengo que quitar Ay, no sé quitarme la faja Es que la he tenido todo el día Algo que sí es que me voy a desmaquillar Así que les voy a hacer un pequeño timelapse Vale, chicos Ya me desmaquillé Después de desmaquillarme Agarro esta cosita Amo visceral, creo que se llama Y para limpiar mi carita más profunda Más profundamente Creo que así se dice No puede ser Ay, no Yo creo que se va a levantar aquí Se estaba moviendo mucho Ay, no Yo me llamo Ahí está O sea, está la cámara Ay, no sé por qué la cámara va a dar Ok, ahí está Antes le ponía Unas cositas que van así Como que los bebés quedan así Se llaman swarovs No sé cómo se dice en español Pero si antes le ponía O sea, cuando recién nació Pero De ahí ya no Le dejaron de gustar Como que le gusta dormir así Así Entonces no le gusta Para nada Así que por eso le tengo que poner la cubijita Encima Obviamente se lo pongo Literalmente solo en los pies Y como que la meto La cubijita a los lados Por cualquier cosa Que no se vaya a tapar la carita O le vaya a quedar encima Ni nada Así que solo en los pies Y le pongo una pijamita así Súper gruesa Para que esté bien Bien cómodo Pero chicos Creo que son como A la una de la mañana Bien les dije, ¿no? Y el chiquilla se levantó Así que ya la tengo La mechita lista Y actualmente Creo que solo se va a tomar Dos de leche Y se va a volver a dormir Está bien dormido Entonces puede no decir mucho Porque así sabe que de noche Acá podemos decir de noche Ahorita todavía estoy hablando Pero No, 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 no No, no No, no No, no Chicos, mira No chicos, estoy bien dormida Pero lo primero que hago Cambia Y ahí le voy a dar Lechita Y hasta ahora pues Ay, duerme conmigo Porque es muy consentido Buenos días Ya te levantaste Hoy sí Oficialmente Seus Seus Oficialmente son las 11 de la mañana Estamos levantados chicos Buenos días Lo voy a cambiar y le voy a de tetita Y regresamos chicos Y esa cara de dormida Y se le va a hacer Bueno amiguitos Recuerden darle like Piense a nuestro canal Que tiene 5 segundos Y si lo hacen Le voy a pasar un besito 5, 4, 3, 2, 1 Bueno chicos Acabamos de venir abajo Y se os está en su cita Yo voy a desayunar Y me pedí unas pupusitas Porque literal se me hacía agua la boca Así que provecho Después vamos a ir afuera Un ratito con Max Y creo que ya casi se finaliza Hace unos 24 horas Bueno ya estamos afuera Miren Quien se ensució todo Estaba lloviendo Así que se puso como bien lodoso Ya todo mojado Me olvidé Meter los colchones Ay Max Ven dámelo 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 papá Eso Eso Dámelo 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 Maxito Good boy Good boy Dale Good boy Good boy A ver Dámelo Good boy Dale Ya viste el Max Good boy Dámelo Miren Good boy Max Pero es que son muy fuertes papá Zeus Oficialmente se acaban unas 24 horas como mamá soltera ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Hice un buen trabajo? Bueno chicos Oficialmente se terminaron unas 24 horas con este pequeño ¿Qué me hace Zeus? Yo creo que ha tenido tanto otra vez Así que espero que les haya gustado este video Recuerden darle like y suscribirse a mi canal Pero esperen Porque también Papucho tiene que experimentar este trabajo Estar 24 horas como papá soltero Literalmente Él está dormiendo ahorita Que lo vamos a ir a despertar Ajá Señor Jiménez Ey 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 Oficialmente se acabaron las 24 horas como mamá soltera Así que yo estoy casada de nuevo si quieren ver a gusto vayamos ya te toca a ver si también hoy que no vaya muy chico mentira de papi se va levantar y papi se va a levantar bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo